Queremos preguntar a la institución foral, después de 10 meses de incidencia del COVID, qué plan de impacto ha presentado el Departamento de Acción Social, qué soluciones ha propuesto ante el aumento alarmante de casos, las medidas adoptadas son adecuadas y suficientes, qué se está reforzando a las residencias con personal socialitario formado, qué nuevas medidas se han adoptado. La Asociación de Familiares de Iba Vestu exige que la Administración la inmediata puesta en acciones de las siguientes medidas. Actualizar los protocolos de actuación en todas las residencias de Vizcaya e implantar medidas preventivas en materia de salud laboral eficaces, al objeto de evitar la propagación del virus y proteger adecuadamente a las personas trabajadoras y subáreas. Incrementar la atención socialitaria en todos los centros mediante la contratación y refuerzo. De médicos, enfermeras y auxiliares. Formación adecuada a los trabajadores sobre el seguimiento de los protocolos y activación inmediata de los controles de inspección para velar por el cumplimiento de los mismos. Tests urgentes para personas y usuarias. Exigencia de información transparente y continua a las familias de los residentes en aislamiento y afectados por el COVID. Y un servicio de inspección sin citas previas ni concertadas, que practique una investigación eficaz y proponga las medidas que proceden, si fuese necesario, interveniendo el centro residencial para una gestión pública transparente y competente y aún no adecuado y denunciando ante la Fiscalía por malas praxis de gestión. Un aumento de vacunación sin pausa ni demora. Queremos recordar que por mucho que se aísle a los mayores, si no se provee de material adecuado de las pruebas necesarias de acceso a las residencias y a las trabajadoras, el peligro de contagio estará siempre presente de afuera hacia adentro. Bavestu, el movimiento de pensionistas y los familiares de la residencia Marcelo Gangoiti convocamos una manifestación para el próximo miércoles 20 de enero a las 5 de la tarde desde Moillua hasta la Diputación. Egingo dugu manifa, haiek eskatu digutelako, haiek esan digut ezen egunetan egin aizuten eta ratzaldez egiteko. Haiek langilek? Eze, zenidek. Eta zenideke, bueno, ba, ikusita zelako egoera, ze dana izan dan ba patekoa, ba, oso azerre daude. Eta, karo, tamuzkizen ezin dute egin manifarik egoera gorrian daudelako. Eta arduan horregaitik egingo dugu azteazkenean. Lehenago egin nahi genuen, baina, bueno, alde batetik, bai aldundiaren aldetik eta bai egoitzaren aldetik egon da iziltasuna. Arrazoa izan zen, ostogunean, murillo diputatuak jauna esan zuenean errua langile nazela. Orduan, langile batzukorra zaldatu ziren eta ezitzaien bateri guztatu hori izatea, jakina normalena da. Eta, bueno, eta gero ostiralean ere, murillo kere berriro ere esan zuen eta hori menetan ezin da honartu, orain dagoen langileekin nahikoa dela. Durango negin zuenean, txertoaren horretan esan zuen, ezetari batek esan zion. Bueno, eta zerre, langile gehiago berri da ez, nahikoa da. Hori ezin dugu nartu, mesedez. Aurrekontu hauetan, aurtengo aurrekontuetan ez dute gehiago gehiago gehiago. Importantea da, bai? Importantea da, gaur egun zaintza ere du hau, zehozer gehiago beharko dugu, zati, dagoen diruarekin ezin dugu aurre egin. Eta ez da posible, dagoen langilego barekin. Gainera, aiek ere, esan duguten, muskizen, plaza batzuk ez direla bete. Baina, kero, klaro, izpezioak ikuskaritzak egiten dituzten ez, deituta, gara egun dauden ikuskaritzak eta ez dira errealak. Eta ikusten dugu, bueno, gu zenideak etxean gaudela, ikusten ditugu zenbateko bitagoen egoitzetan, eta ja, egun pertsona egotea berdin, zaigu, zaia, normal hartzen dugu. Hori izan da, txurdina gabarri, samudion, muskizen, orain atzo beste batean sartu zen, erzila, bilbau, delakoan edo, txikitsoa da, egunoko berrogeia izan da, baina, bueno, ez da, zara gertatzen. Eta orain dikere, murillo ateratzen da esan ez langilena dela, baina, bueno, izan margara zerio, etartu behar dugu, arazo hau, gero eta luzeagoa da, badakigu pandemia geratuko dela, gurekin, orduan, neurri batzuk jarri bat dira. Ez da, esatea, txertoa, txertoa bai, badakigu txertoa ez dela mirari bat, txertoarekin ere, kutsatu gaitezke. Orduan, mesedez, neurri batzuk jarri bat dira, eta zerio jarri bat dira horretan. Arazo, potoloa dekogu, eta, 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 ze nideok menetan gaude oso azerre, eta, eta ez da kiugu, ez da kiugu, ze bein eta berri bat eratzen gara, ematen diogu, oiei ere, ematen dizkiogu gure iritziak, gure keskak, gure galderak, eta ez digute kasurik egite. Eta, eta, La situación es muy delicada, muy dura en todo Euskal Herria, también diríamos en el Estado español y a nivel mundial, y sobre todo en Vizcaya. Como dato más significativo, desde el inicio de la pandemia en marzo, son ya 700 personas mayores en residencias las que han fallecido. Y simplemente en la segunda ola, desde agosto a aquí, son 156, 157. Esto por sí mismo muestra la gravedad de la situación.